Queridos amigos, los saluda Juan Carlos Rulfo y quisiera darles la bienvenida a este sexto coloquio internacional de periodistas y escritores que se llevará a cabo aquí en San Gabriel. Me da mucho gusto, me daría más gusto estar con ustedes, pero bueno, no me fue posible, pero sobre todo me da mucho gusto saber que hay gente entusiasta que está llevando a cabo estos encuentros, que no deja de haber gente entusiasta que sigue acompañándonos, que sigue empujando estas historias. Hay que agradecer a todos los hoteleros, restauranteros, a toda la gente que anda por ahí, a toda la gente que me escucha, a toda la gente que los escucha y que de alguna manera sabe y busca darle cabida al valor de esta tierra, de la tierra que nos dio luz, que nos dio identidad. En mi caso personal, son las raíces de mi familia, el Llano Grande del Sur de Jalisco, las voces del Llano, el Pedro Páramo, el Gallo de Oro, las historias que cada quien ha vivido en su vida en esta zona. Estoy seguro que saldrán muchas historias, que este encuentro entre las ideas y las pláticas y las conversaciones ayudarán a seguir adelante con la iniciativa de poder plantear con mayor seguridad lo que es la ruta ronfiana y al mismo tiempo estoy seguro que saldrán con... Gracias por ver el video.